¡Bienvenidos! ¡Esto es el ring de Free Fire! ¡El robo y pata ya! ¡Llega Iron Star y Lady Shabby! ¡En contra de dos maravillosos llamados Tigre, Dorado y Pregnado y Breeze! ¡No! ¡Pero qué pico de la patada! ¡Las mujeres que matan! ¡Ahora está Iron Star! ¡Cuidado! ¡Y lo manda! ¡Libertos por el cívico! ¡Así es como contraataca, pero frenada por la reina del ring! ¡Cuidado Lady Shabby! ¡Las tienen tijeras! ¡Y la parte en voz de la mitad del estado ilátero! ¡Pero cuidado! ¡¿Qué está pasando?! ¡Las barcas! ¡Las barcas son de regreso! ¡No puede ser! ¡El hilo lo más grande de la lucha libre! ¡No puede ser contra el Tigre, Dorado y Peña del ring que acaba con ellos! ¿Eh? ¡Vamos! 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 Somos la primera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Es un verdadero privilegio estar con ustedes en esta, que es la gira del aniversario Lucha Libre AAA! ¡Bienvenido Ciudad Madero! Vamos a ir subiendo la energía porque el día de hoy van a ocurrir cosas increíbles que les van a gustar a todos ustedes. Aquí, en el auditorio, en este domo maravilloso donde hemos vivido historias que no vamos a olvidar y también a través de la televisión. Así que por favor, díganme si están listos. Señoras y señores, no podemos comenzar nuestra transmisión, no podemos comenzar esta gran función sin las voces que hoy nos identifican. Así que por favor, denle la bienvenida a nuestras queridas voces, nuestros comentaristas superestrellas. Aquí está el hombre que si usted quiere lucha, él les entrega pasión. ¡José Manuel Guillén! ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡José Manuel Guillén! ¡Bienvenido Ciudad Madero Tampico es tu casa! Y por supuesto, no puede faltar esa voz característica que nos lleva de la pasión a la locura y nos hace vivir grandemente la lucha libre con ustedes aquí en Ciudad Madero. ¡Él es un auténtico galardón! ¡Hugo Sabinovich! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenido José Manuel Guillén! ¡Bienvenido Hugo Sabinovich! Señoras y señores, ¿en realidad quieren esto? ¿Quieren lucha libre? Les voy a preguntar solo una vez, ¿qué es lo que quiere Ciudad Madero? ¡Bienvenido Hugo Lucha! Bueno, hay noticias! ¿Qué pasó? Porque después de todo lo que ha pasado por Ciudad Madero, hay una gran noticia. No nos vamos a salvar uno, porque en Madero ¡Llegaron los aipes! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Más fuertes que nunca! ¡Aquí está! ¡Llegaron los aipes! ¡Si usted estuviera aquí, en el domo Madero, hubiera sido testigo de cómo templó esta estructura. ¡Brutal! La entrada de los aipes! ¡Llegaron los aipes! ¡Llegaron los aipes! Así es, llegaron los Vipers Aquí a Ciudad Madero En verdad, somos ahorita la facción más fuerte Me pregunté en todos los tables ¿A quién le van? A los Vipers Fui a la laguna del carpintero Y le pregunté a los cocodrilos ¿Quién era mejor Persia? Los Vipers Fui a las escolleras Y ahí bajaron unos ovnis Y me dijeron, efectivamente Son ustedes los Vipers Entonces, dije Ya que somos los número uno ¿Qué hace falta? ¿Qué nos hace falta los Vipers? Para consolidarnos Y eso es el Campeonato Mundial de Tríos Y aquí viene la otra pregunta muy importante ¿Quién tiene ese Campeonato Mundial de Tríos? Y empezamos ¿Aca? ¿Quién? ¿Quién? Y me dijeron La empresa Que la empresa ¿Quién es la empresa? Y me dijeron que no Que es un gatote Que es un gatito Que es un americano Y una vieja loca que está Corre, 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 corre Arriba de Rín Sí Entonces Yo le dije a Bismo Y le dije al látigo Esto va a ser pan comido Vamos a retar A la empresa Por esos campeonatos Mundiales de Tríos ¡Ah! Pero quiero que separe una cosa más Tú Maldito foco de infección Conan No creas Que te me has olvidado No creas Que ya cantaste victoria Y te he dejado en paz Estamos haciendo un pequeño stand-by Porque tengo un pequeñísimo problema Tengo Una Diminuta Piedrita en el zapato Que está Molestándome Y esa Piedrita diminuta Se llama Pagano ¡Oh! ¿Dijiste Pagano? Ha llegado Y no, no estoy Pues después De lo que decía Llega Pagano ¡Para Paje! Y se va sobre el ómnigo ¡Solito! Para Bismo y para el ómnigo ¡Solito! Limpiando la casa ¡Pagano! ¡Pagano! Y antes de que pase más Ahí está la salida Por parte del cibernético Cibernético El líder de los Vipers No fue tonto Vio el empuje de Pagano Y dijo Patita ¿Para qué te quiero? Ha subido El no a no a style Buenas noches Ciudad Madero Tamaulipa Cibernético 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 Ya la raza De Ciudad Madero De Tampico La raza de Triple A Saben que no cabemos En un mismo ring Saben Que no cabemos En una misma conferencia De prensa Saben Que no cabemos En el vestido Te reto algo Derecha a la flecha Cabellera contra Cabellera Papá Reto gigante Aquí no hay de que Me dijo Sin tanto rollo Como decimos Los Tampiqueños Vámonos Recio ¿Sí o no? ¿Y allá dónde vas Cibernético? Lo dejó Con la palabra en la mano Así como llegaron Se fueron los Vipers Pero lo escuchó El mundo entero Aquí no hay de que Para la próxima semana De que ahí vemos después Pagano dice Vámonos derecho Al duelo de Cabellera Contra Cabellera Tiene el talento Tiene la juventud Y hoy Viene por un gran triunfo Es un luchador Que ha conseguido Una evolución máxima Y que hoy Ha llegado Con toda su magia Arriba del encordado Este es el arribo De un luchador joven Que sin duda alguna Está de vuelta Con una talla internacional A cada paso que da Señoras y señores Ha llegado El gran mago de Pachuca ¡Verdad! ¡Francí! ¡Verdad! ¡Verdad! Verdad! ¡Verdad! 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 Cuando lo ves en acción Te maravillas De lo que puede ejecutar Un auténtico espectáculo aéreo El que tiene este joven luchador Ya reconocido Alrededor del mundo Por todo el arsenal aéreo que tiene Aquí está llegando Para todo el público de Ciudad Madero ¡Drago! ¡Drago! ¡Kid! ¡Ahora sí que su rango es merecido! ¡Orgullosamente de reinos a Tamaulipas! ¡El comandante del aire ¡Comande! ¡Tiene el talento! tiene la sed de triunfo también. Y el público siempre lo reconoce porque es el mosquetero del aire. Parte de los jinetes con ustedes. ¡A la Miss! ¡A la Miss! Cuando aparecen en la escena, estos exóticos se apodean de ella. El imperio se ha expandido y ha llegado con toda su fiesta al epicentro que hoy es Ciudad Madero. Y que se escuche beso, beso, porque ha llegado primero desde la ciudad y la sultana del norte desde la colonia Granja Sanitaria para todo el mundo, Dulce Canela. Y la emperatriz está en este cuadrilátero porque ha llegado Malamba. Señoras y señores, es un día muy especial porque estamos de regreso en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y como réferi, ¿qué digo? Hoy hay que reconocer que la clase mundial está presente porque arriba de este encolgado él es la pieza perfecta de la lucha libre. ¡Fernando Landa! ¡El Hijo del Tirante! Yo no sé quién es más sinvergüenza, si él o tú. El público que aguchea. Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Vámonos! Así rompemos el hielo que combate de tercias o de tríos. Aquí hay que sudar la gota gorda, temperaturas fuertes en el domo madero. No solo en el ring. Hay que sudar la gota 24-7. Ya nosotros ya comenzamos. ¿Qué ocurre aquí? Primer toma de árbitro en el centro. Calentando los motores. El llameo en el centro. ¡Dímelo Guillén! A la pis que está arriba del encolgado para enfrentarse ante Drástico. Hoy que ha regresado con muchísima agilidad y así es como está. Arrancando estas cosas. De ahí está la patada para frenar al mosquetero del aire. A nombre de los jinetes. De ahí está el castigo que está teniendo sobre el brazo. Hoy una primera contienda con jóvenes y con muchísimo interés por ver a estos seis luchadores. Candado. Lo básico, lo tradicional, lo efectivo. El lance a las cuerdas. Brinca la tornita. Buena manera de lo dir. Y ya me envían sobre las ongas y llegando hacia el otro costado. Muchísima velocidad entre estos dos luchadores. Allá vacía las cuerdas. Bueno, el regreso y también a la espalda pero frenado por Aramiz. Por el otro lado estaba buscando también esta misma forma de Drástico hoy. Fue como en reversa. Nadie en casa. La esquina caliente. Se le escapa. Escarita al cielo. Gira hacia adentro. Al otro esquinero. ¡Vámonos! Muy escurridizo Aramiz. Ya dejó perdido. Ahora sí voy. Arriba del encordado y va hacia las cuerdas. ¡Cómo cabina! ¡Qué patada las que está consiguiendo Aramiz! Se luce. Pero ahí viene el exótico. ¡Oh! Oye, cuidado ahí con Don Aramiz. Le daba 24 horas para que se escapara del castigo. Monterrey, Nuevo León, feliz viendo a Dulce Canela y ahí están las patadas. Este exótico es la nueva generación de exóticos y le echa ganas. Potencial enorme. ¡Escarita al cielo! ¡Vámonos! Bueno, las tijeras que está consiguiendo Dulce Canela para el otro lado. Está enviando a Aramiz. Otra vez con ese contacto súper patada que deja en malas condiciones Aramiz y después los patados de cangura y para afuera del encordado está el mandando al bosquetero del aire. ¡Hombre al agua! Cortesía de Dulce Canela. Ahí está Drago Kid. Nadie en casa se escapa. Va al centro. Lo torea. Viene, brinca la tornita el exótico de Monterrey. Y escarita y luego paseo de manos. Engancha semi-carusel a Tengala. Cuidado porque está fuera del ritmo el secanela pero ya arriba para ponerle un freno. ¡Peligro, peligro! Aquí está Mamba en contra de Drago Kid y cómo lo dejan en los aires y ahí en movimiento y también consiguiendo el giro y el contacto sobre la lona la manera como lo está dejando pero aquí está el comandante del aire. Orgullosamente Tamaulipeto y ahí están los golpes que está dando en la esquina sobre Mamba. ¡Dale que no soy yo! Va el impulso para el otro lado. Comander llegando a la tercera. Oye, qué velocidad en el comander. Pero miren esto cómo contraataca a un hombre rápido. Le tumba las alas y ahí está la experiencia de Mamba. Los exóticos el imperio se luce y está en problemas Commander. Ahí las patadas. Justo aquí fue donde debutó el imperio de las shotas. Ya mandaron a Drastic Boy ahí con ese contacto a Drago Kid y permaneciendo arriba y hoy comportándose como rudas. el imperio de las shotas y ahí está el lazo al cuello y el segundo gol. Lo engañó. Hay muchas formas de castigar. Los engañó a todos, Hugo. Mientras tanto, Dulce Canela el arma en grande en el otro esquinero. Las patadas a ver cómo se escapa. Y ahora Miss queda solo arriba y queda derechazo. Viste cómo salió volando el sudor. Vaya, otro golpe más que está consiguiendo Dulce Canela, ¿sí? ¿Y ahora? Con lo húmedo que tiene el pecho y los golpes de Drastic ahí sobre la esquina. Drastic con el castigo de Drastic con los cortitos. Drastic Boy lució bien. y mandó a la lona a su rival. Drastic Boy, un hombre que ha brillado en los Estados Unidos también, en Japón. Viste cómo utilizó la mamba, la cuerda inferior para provocar un foul en Draco. Con otro de los hombres que también le ha brillado internacionalmente como lo es Draco King. Es que la lucha libre mexicana de AAA se ha convertido en embajadora de la buena lucha. Ahí está. ¡Oh! Le pone este guillo y además la planta que está consiguiendo Dulce Canela la cuenta del hijo del tirante. se queda cerca. ¡Por poquito! A punto de terminar. Ahí está la cuenta que se quedó en dos segundos. Es la primera plancha zapito que veo aplicada con un escalofrío en la tercera cuerda. y ahí los golpes que ya tiene sobre las cuerdas y a Commander. De reciente ese derechazo mamba. Estábamos acostumbrados de ver una tercia muy sólida en las últimas fechas de AAA con Dulce Canela con Commander y con Mary Extreme. Pero ahora que está frente a Felipe y está Dulce Canela y que derechazo le está recetando a Commander. Se gozan los exóticos de la tortura. No estamos prisioneros. Distraen al árbitro y no hay que distraerlo porque todos sabemos que es un tramposo. Y bueno, ahí están los impactos de ahí en la esquina. Oye, no es el primer aviso que le están dando a nuestro amigo el hijo de Tirantes. Hijo, no, nuestro amigo es mucha gente. Amigo tuyo. Se está pasando de la raya insultando a las mujeres luchadoras. Ha tenido problemas con Fabi, recientemente con Shani. Este hombre hasta su propio padre Tirantes ha dicho que no respeta. Miren esto. Columpio se le escapa. Momentariamente y le pegó a su compañero Mamba. Equivocación y ahí está también Dulce Canela y el golpe que le está dejando en la cabeza Canela. Guau. Y Dulce Canela no le va a gustar nada esto. Ay, doble patada la que está logrando tanto Commander como Drago Kid y Yara Miss ingresando con mucha fortaleza levantando a Mamba de esta manera. Aguas. Oye, ¿y ahora qué es lo que van a hacer? Es una distancia. Pero es demasiado como tú lo has señalado. Están locos. La distancia es enorme. ¡Una torre! ¡Qué fortaleza! A Ramiz abajo. ¡Commander arriba! ¡Peligro! ¡Peligro! Y subiéndose Drago Kid a los hombres. ¡Esta es una torre humana! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Había el movimiento a Camila Ramiz! ¡Está también Commander! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡La caída impresionante! ¡Peligro! ¡Peligro uno más! ¡Ahí está Commander! ¡Peligro! ¡Peligro que le deja Drastic Boy! ¡Y ahora está bien Rodríguez! ¡Miren eso! ¡Y qué tijeras invertidas para mandarlo contra la dona! ¿Cómo tú puedes cruzar de los hombros de tu compañero sobre el rival? ¡Mira esto! ¡Un columpio mortal! ¡Y camusel! ¡Cómo levantaron la canelita y ese impacto en la lona! ¡Dulce canela! ¿Siente que está o no está? Pues los téspicos son los que han regresado ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Commander! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Para surcar los aires! ¡Increíble! ¡Para que ellos ¡Y allá va la Miss! ¡Wow! ¡Y también Draco King! ¡Impresionante! ¡Si usted! ¡Si usted quería lucha! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Esto es triple A-Wall-Wall! ¡Gol! ¡Satero! ¡Qué triple vuelo hacia afuera! ¡Cómo camina Comander sobre las cuerdas! ¡Después a la Miss entreposa y el mortón hacia afuera! ¡Por parte de Draco King! ¡Increíble lo que acabamos de ver! ¡El producto de lucha libre triple A-Wall-Wall está en otra atmósfera! ¡A las cuerdas! ¡El brinco! ¡Se quita el millo! ¡Lucha! ¡Qué contacto que está recibiendo Drasty! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡A punto de terminar con esta contienda! Pero allí está el movimiento que estamos consiguiendo y Draco King va a buscar más ¡Hay distancia! ¡Viene! ¡Miren eso! ¡Oye! ¡Aquí el Sira buscando a la Draco Rana! ¡Ahí está! ¡La cuenta! ¡Y el exótico de Monterrey! ¡Ha pedido la camilla! ¡Ugo! ¡No me digas! ¡Después de los lanzos! ¡Wow! ¡Ya está el cuerpo de paramédicos! ¡Aquí tienen en el piso! ¡Esperemos que no pase a mayores y que no exista alguna lesión después del vuelo! ¡Esto es el mundo del riesgo! ¡Alto riesgo! ¡No sé si es comando el que haya quedado ahí! ¡Vamos a estar siguiendo las acciones muy de cerca! ¡Se come el esquinero! ¡El exótico de Monterrey! ¡La patada! ¡Tendrá que ir a un dentista el exótico! ¡El Wamba! ¡Quién va a tener que salir camilla desafortunadamente! ¡El líder de las shotas! ¡El imperio de las shotas! ¡Y ahora levantado a Dulce Canela que ha quedado sola! ¡Cama de tortura! ¡Peligro, peligro! ¡La patada levantando a Dulce Canela! ¡Sí! ¡Y luego no te recuperas el golpe en la columna vertebral y luego te giran hacia el frente y tu cara se come la lona! ¡Estamos camino a verano de escándalo! ¡Esta imagen! ¡Esto tiene una recuperación pronta para Mamba que no haya sido mayor en la lesión! ¡Qué desafortunado, Hugo! ¡Esto es lo que hace más apasionante de tu deporte! ¡Me gusta la lanza del público para que sienta la coña Mamba! Porque aquí no es rudo ni técnico es un atleta que está activado lo tienen todo lo alto aquí que me dora estilo ropero ¡Giro! ¡Que me dora en seco! ¡Qué impacto es que está recibiendo Drastic Boy y ahora subiendo a las cuerdas ¿Qué es lo que van a hacer estos tres vuelos? ¡Ya nos regalaron la torre! ¡Está en vista al cielo! ¡Ya nos regalaron los tres vuelos y ahora es Commander el que va a caminar sobre las cuerdas ¡Miren esto! ¡Un cuatrocientos cincuenta grados! ¡Doble, doble, doble! ¡Uno, dos y por poquito! Todavía la resistencia después de ese par de vuelos con Drastic Boy y con Dulce Canela y esto todavía no termina y el que tenga miedo que se compre un perro y aquí está sobre la soga tan fijas que está consiguiendo Dulce Canela y para afuera y cuidado porque acá viene ¡el cornillo! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Increíble! Y ahora el golpe de Commander el golpe con el cortito arriba del ring pero ahora regresa por parte de Drastic las tijeras sobre el paro como lo mata con todo sobre la lona Es como un choque llaveo contra llaveo y dominó Drastic Drastic es como diciendo serás todo el bueno pero yo te supero ¡Trapita! Y además la patada sobre la cuerda ahí poniendo la experiencia enviándola hacia afuera del encordado y para allá va ¡Listo! 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 ¡El segundo vallatope! ¡Drastic Ball! Haciendo lucir a su equipo tremendo aún con los rasgos de Mamba ¡Eso! ¡Bum! 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 Cañonazo que explotó con todo hacia afuera del encordado a pesar de que se han quedado dos hombres por la desafortunada lesión de Mamba ¡Qué manera con la que te respondieron a esa carrera y Drastic Ball Hay algo que sucede cuando tú invades el domo de madera es como que si la acción se apodre un bombazo tremendo de Dulce Canela señala a esa altura buscaba distancia Escarita al cielo ¡Démenlo Guillén! Sube Dulce Canela que portará hacia enfrente sobre Nado Kidd y no solamente se va a quedar el uno sino que va a buscar el segundo Dulce Canela y la pancha sobre Drago ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Qué victoria! A pesar de que tenía el gol en su contra Brastic Ball y Dulce Canela celebran en la Granja Sanitaria en Monterrey y Robo León después de este triunfo que han conseguido Dulce Canela y Brastic Ball La calidad de lucha fue tan increíble que el público se olvidó, si es rudo, si son técnicos y se entregaron a la lucha y ahí está el equipo vencedor como lo señaló Guillén aún en desventaja, logran la victoria. ¡Qué triunfo el que están teniendo en esta contienda! Dulce, Canela y Aceballo, creo que dedicatoria especial para Mamba después de lo que se ha vivido y esperemos que no haya una lesión grave, pero aquí está el gran esfuerzo y el reconocimiento tiene que ir a los seis luchadores, Hugo. Un público que enloqueció desde que sonó el silbato, una entrega absoluta, una lesión en el líder del imperio de las Xotas y así arranca esta poderosa cartelera con una entrega total. ¡Suscríbete al canal! Aquí, allá, Yacuyapa ganó. Te voy a decir una cosa, el ciberbártico tiene agallas, pantalones y carisma, cosa que obviamente quisieras tú tener, pero jamás lo vas a tener. No porque te pintes de payaso, actúes como payaso y seas un payaso le vas a llegar al main main de la lucha libre. Te falta mucha, pero mucha luna que recorrer porque yo sigo siendo el main main de la lucha libre y en mi mundo tú estás en pañales. ¡Los vamos a decir juntos! ¡Llegaron los Vipers! ¡Señoras y señores! La maquinaria indestructible tiene una nueva generación y es con estos hombres que tienen un veneno absoluto. Este es el recibimiento que le damos al maniazo de los encordados. ¡Látigo! También el diamante negro, polémico por excelencia, ¡Abismo Negro Junior! ¡Y alés, el devorador de pecados! ¡El main man de la lucha libre! ¡Bienvenidos a la fiesta de la sangre! ¡Porque Apocalipsis! ¡Cibernético! ¡Llegaron los Vipers! Yo quiero saber quién le dio la antorcha a Bismo Negro Junior para mandarlo a arrestarlo inmediatamente. ¡Wow! ¡Y qué tal este regreso del Rockstar de la lucha libre! ¡Hoy en una plaza que significa tanto para este gladiador! ¡Y hoy sin lugar a duda se ha convertido en una de las figuras más preponderantes en la lucha libre profesional! ¡Recíban a Charlie Manson! ¡Wow! ¡Qué recibimiento! ¡Es una estrella! ¡Y hablabas de estrellas, Hugo! ¡Este es el arribo! ¡Es parte de la historia! ¡Guillén, dime quién acaba de entrar! ¡Porque la gira del 30 aniversario no podía estar sin el rockero mayor! ¡Javi... ¡Metal! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Está de regreso! ¡Wow! 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 ¡Me he quedado con la boca cerrada! ¡Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera! ¡Ha llegado el gran Marqués de Lepanto! ¡Al parón de Iván Pervalboitia! ¡Señoras y señores, aquí está Don Cristóbal de Quevedo y García Góngora de la Borbolla! ¡Este es el regreso hasta este cuadrilátero de lucha libre triple A que lo extrañó durante toda su ausencia! ¡Bienvenido de regreso! ¡Bienvenido de regreso! ¡El Zorro! Si esto no te hace disfrutar de lo que es lucha libre triple A Worldwide, estamos viendo un Charlie Manson a un heavy metal y de momento tenemos a un cibernético en el ring, tenemos a los Vipers y ya creíamos que era todo y de momento aparece el Zorro aquí en triple A. ¡Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo, el referee para esta contienda, orgullosamente tamaulipeco, Piero el Internacional! ¡Wow! ¡Qué impresionante cartel para el Domo Madero! Te lo digo y te repito, algo pasa con el Domo Madero, esta ciudad y triple A se forma la grande cuando se junta el triple A y esta ciudad preciosa. ¡Qué historia! ¡Está en regreso! ¡Es el Zorro el que está arriba! ¡Don Cristóbal está de vuelta! Fui productor de él en una empresa grande en Estados Unidos y qué alegría es verlo en acción, un talento increíble y el público se le ha entregado aquí y esto es parte de lo que es triple. ¡Darle 3 matches! ¡Lucha del sueño! ¡Cambiando metrallos en el centro! ¡El Cyberman! ¡Henry Metal! ¡Dale que no soy yo! Y arrancaron de esta manera y ahora así, castigando al devorador de pecados. El codazo al área de los discos, la parte baja de la columna vertebral. ¡Henry Metal apunta! ¡Dispara! ¡Se protege el Cyberman! Logra invertir y ahí está también el cibernético, buscaba la garra cibernética. ¡Ahora sí! ¡Au! ¡Au! ¡Oye! ¡Con el palo de Kendo y además la patada para afuera! ¡Está matando al cibernético pero también la respuesta del mismo Negro Jr. ¡Viene ahora Charlie Manson y dice, espérate! ¡Aquí estoy yo! Hacia afuera del encordado y ahí está también el derechazo. ¡Oye! ¡Y ahora! ¡Yéndose frente a frente! ¡Esto no es muy común! ¡Cibernético contra Charlie Manson no es muy común para los frente a frente! ¡Pero estamos en el domo madero! ¡Donde usualmente vivimos cosas impresionantes! ¡Ya bueno está! ¡Cibernético el que está en control sobre Charlie Manson dejándolo sobre la lona! ¡Ahora los Vipers vienen con sede de venganza después de la caída del Chica Tormenta! ¡Viene! ¡Lanzan a las cuerdas! ¡Los Vipers dominando! ¡Y menos mal que tampoco está Alex frente a ellos porque es un enemigo que ya se ha sumado! ¡Y ahí está la doble patada y para afuera del encordado están mandando Charlie Manson! ¡Entra el zorro! ¡Pero está en desventaja! ¡La ley de números favorece a los Vipers! ¡Le están dando! ¡Y no aconsejo! ¡Al zorro! ¡El zorro! ¡Ex mega campeón! ¡Ya lleva sobre las cuerdas! ¡Y cómo lo levantan! ¡Desducadoras que están consiguiendo los Vipers! ¡Un ring con figuras legendarias! ¡Y una facción increíble como los Vipers! ¡Qué patadas! ¡Auch! 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 ¡Ese negro mismo, negro Junior! ¡Vean muy sólidos estos Vipers! Creo que como líder el Cyberman o Cibernético ha hecho un trabajo increíble ha fortalecido la confianza de los Vipers! Oye, ya se vieron un bote de basura. Yo estaba viendo que nuestra asistente de producción estaba poniendo la basura en ese bote de basura. Mientras tanto Que derriba el que están teniendo Sobre el propio Kevin Metal En las patadas del maníaco de látigo Sobre la esquina Y el riesgo que también la lata Corte parte de los pectorales también Uno nunca sabe el disparo Cómo va a afectar la ejecución De ese tacho O zapacol de basura Como ustedes quieran llamarlo Una sede Este domo madera En donde hemos tenido triple manía Rey de reyes, verano de escándalo Héroes inmortales En donde se han vivido grandes glorias También grandes lesiones Y ahora Verde regresa esta tercia Increíble Siguiendo el segundo capítulo De triple manía Compadre, esto está brutal Aquí está Charlie Manson Y cómo no olvidar aquellas batallas Entre los vipers, entre los vatos locos Y aquí está la patada que está teniendo ¡Quiero! ¡Quiero disfrutar! Sobre la esquina ¡Auch! ¡Auch! Y ahora es abismo ¡Oh! El golpe con el palo de Kendo Y al que señala Es al cibernético Se atreve En algún momento Junto a los Hell Brothers Le quitaron la cabellera Y ahora aquí está Con el palo de Kendo Y el líder de los vipers Es castigado Por sus acérrimos enemigos Ahí están los impactos Que está teniendo El regresos por parte De abismo negro jr Y van los impactos Que está teniendo Pero ya lo frena El zorro Con toda esa experiencia Arriba del encordado Tomando de la máscara Abismo Le pone el freno Y ha quedado solo En contra de estos Tres luchadores Experimentados Representando De lucha libre triple A La víctima Es abismo negro jr Lo disparan a las cuerdas Buena derribada Ahora Sobre la espalda ¡Oh! ¡Doble! ¡Doble lanza! Gracias a la unión Que tienen estos dos luchadores Corren las cuerdas Heavy Metal Y patadas heavy Pesadísimas De Heavy Metal Como lo mandan Hacia fuera del encordado Y ahora Es látigo El que está arriba del ring Látigo en la esquina Dominan Estos legendarios luchadores El más joven Dentro de esta Contienda Y la manera Como están dándole La bienvenida Allá va Charlie Manson Con ese golpe De antebrazo Y va a también Y metan A toda velocidad Y se dejó llegar Con todo Lazo Seque voló Lo dispara Patada de la filamena Patada de frente Viene atrás Repite Ataca Lo suena bonito Y ahora Triple patada Que está logrando esta tercia Qué impacto El que se está llevando El látigo Goodbye Adiós Látigo No lo puedes creer El cibernético Fuera del encordado Y sobre todo Después de ese reto Que ya ha tenido Con Pagano En el Caribe dirían Que le dieron de arroz Y de masa En otras palabras Una paliza El que está al centro Del ring Teniendo calma Dentro de esta batalla Pero simplemente Puede Significar El ojo del huracán Y hablando de ojo De huracán Cibernético Enemigos por doquier Pagano le hizo un reto Cabellera versus cabellera Le dijo Al hombre Que fue homenajeado En triple manía A nada menos Que con No me olvidaron de ti Así que tienes Enemigos Cibernéticos por doquier Ahora es látigo El que va a enfrentar Al chorro Me gusta Me gusta Ve un potencial Por la rapidez Y maestría Enchabeo Y también El zorro Se la juega Diferente de ese estilo Que domina Ahora ¿Le crees tú? Le ofrece la mano Al látigo Ahí está la patada De la chorro Oye que está la velocidad Por parte de una nueva Joven generación Que está enfrentando al zorro Látigo dice Somos los vikers Busca distancia Tomando velocidad Sobre las cuerdas Pero hablando de potencia Y hablando de velocidad Y de distancia Ahí está el zorro Con ese golpe de antebrazo Peso completo Natural el zorro También el mismo Negro Junior Dispara el zorro Contra el esquinero Ahí están los pasos Y dominando Ella ve la faca Y logra quitarse El contacto sobre El esquinero superior Y ahora es el ingreso Por parte del zorro Por debajo de las piernas Ahora mismo Negro Junior Invisando el tacle ¡Qué tiro! ¡Qué patadas del zorro! ¡Bonito! Y ahora es látigo Y allá va con ese derechazo Limpiando la casa En este momento Don Cristóbal A la carga Dispara Viene Saca David Moreno Junior De atrás Su propio compañero Oye Ahí es el contacto También Y la patada Con la que está regresando Lástigo Lástigo Bueno el movimiento Utilizando la velocidad Y las cuerdas ¡Miren esto! Voy a poner hacia afuera Y ahora es heavy metal Con la cara cibernético La cara cibernético Y Charly ¡Venga! ¡Ya tiene con la garra! La garra cibernético La conectó La conectó Contra la lona Charly ¡Suscríbete! 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 ¡Desde los Vifens! ¡Ahí está llegando Pagano! ¡Pagano! ¡Esto no se queda aquí, Udo! ¡Fuak! 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 ¡Hasta atrás llegó el reto y ya viene el staff para separarlos! ¡Hasta atrás en trichomanía! ¡Rompieron un vidrio! ¡Rompieron un parabrisas! ¡Y esto no se va a detener entre cibernético y entre Pagano! ¡Hay un reto fresquecito! ¡Y ahora esto se complica! ¡Como el líder de los Vifens va a dejar que Pagano se meta en su camino sin repostar, Guillermo! ¡Cómo se para estos dos, Udo! ¡Wow! ¡Una locura! ¡Ya lograron los elementos de seguridad de separarlos! ¡Qué recibimientos le están dando y despedida a Zorro, a Xavi, a Henry! ¡Ya se llevan al cibernético! ¡Esto se calentó desde la conferencia de prensa aquí en Ciudad Madero! ¡Se encendió el odio entre Pagano! ¡Y el líder de los Vipers, el Cyberman, el cibernético! ¡Y qué cara de Pagano! ¡La cara de una venganza que quieren contra el cibernético! Creo que los últimos antecedentes, tú dijiste en la conferencia de prensa y lo que ha seguido pasando, de triple manía también, ha puesto a Pagano y al cibernético en una atmósfera explosiva y hoy es prueba de eso! Ya se lo llevan los elementos de seguridad, ahí está Pagano y seguramente va a buscar al cibernético en la parte posterior. ¡Peligro! ¡Peligro! ¿Quién va a detener a Pagano después de todo lo que estamos viviendo aquí en Ciudad Madero? Ese mundo allá atrás, de lo que ustedes ven, puede ser la zona más peligrosa porque ya pasó el combate, entonces tiene como accesos libres a diferentes camerinos, diferentes lugares, está el comedor. Es difícil tú tener control en un área donde puede ir cibernético a esperar a Pagano, Pagano puede invadir la otra zona y cuando tú vienes, ¡pum! ha explotado la guerra allá atrás. ¡Qué público el que tenemos hoy aquí en Ciudad Madero! Esto todavía no termina, vienen partes muy importantes dentro de la cartelera y creo que nadie se quiere perder lo que viene a continuación, Hugo. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes en tu regreso a Cristo? Contento, emocionado, la verdad. Yo creo que no me esperaba este gran recibimiento por parte de los compañeros y pues menos del público. ¿Hace cuántos años fue la última vez que tuviste la última aparición? Hace aproximadamente cinco años. ¿Con quién te gustaría enfrentarte? La verdad que es difícil seguir a toda la nueva generación, todo el talento que hay aquí en la empresa, pero yo creo que los Vipers, lo que yo he probado el día de hoy, es el parteaguas. ¿Cómo te sentiste con viejos conocidos como Kevin Meta? Contento, ¿sabes? Yo creo que no hay mejor apoyo, no hay mejor entrega, no hay mejor comunicación. Yo creo que la gente lo percibió, la gente lo notó. La nueva generación dinamita, descendientes de un legado, de una dinastía, la dinastía Reyes. Y lo hemos venido demostrando aquí en AAA, pisoteando, vapuleando a los que se nos han puesto enfrente, demostrando que seguimos siendo invictos. ¿Por qué? Porque somos luchadores completos y lo hemos demostrado arriba del ring. Lagartijas voladoras, payasos, los que se nos han puesto encima, los hemos derrotado. Así es, ya lo demostramos frente a un poder, unos jinetes del aire, una bola de payasos. Aquí, en AAA, lo mejor se llama Nueva Generación Dinamita. Luchadores, prepárense al 100%, porque nosotros sí lo estamos. Y AAA, exígeles más para que se den con la Nueva Generación Dinamita, que es lo mejor de hoy. Y aquí en adelante, máscaras, campeonatos, ya van a ser de la Nueva Generación Dinamita. Porque AAA sigue siendo Territorio Dinamita. Y aquí en adelante, máscaras, campeonatos, ya van a ser de la Nueva Generación Dinamita. ¡Gracias! ¡Gracias! Son parte de una dinastía que ha estremecido la cultura de la lucha libre mexicana y odian a AAA. Los reyes están presentes y hoy podemos decir que Tampico y Madero son territorio dinamita. Aquí está la NGD. ¡Ha llegado la nueva generación dinamita! ¡Cuatrero! ¡Santón! ¡Y por Asteros! ¡Arriba Lagos! ¡Puro territorio dinamita! ¡Vamos! ¡Bookie! El hombre que lanzó un reto cibernético hace su entrada oficial al Domo Macero. Ciudad Marero, sin payaso, que se escuche más fuerte, sin payaso, sin payaso, simple y sencillamente no hay fiesta, papá, ha llegado hasta esta lucha estelar, el Noa Noa Style, el representante de Ciudad Juárez para todo el mundo de la lucha libre profesional. Este es el arribo, diciendo arriba, juaritos, arre, lulú, sin payaso, simple y sencillamente no hay fiesta, papá, así recibe Ciudad Marero, Tamaulipas y todo el mundo a Paganos. ¡Oh! Este hombre ama la lucha libre de este su bello país y ha triunfado en empresas como E.I.W. y actualmente están apoderándose de California. Así es como llega el hombre que estará en la lucha estelar en la próxima triple manía. Ciudad Marero, como apoyan, Cero Miedo. ¡Que se escuche, Cero Miedo! Este es el arribo, Cero Miedo de la lucha libre, con ustedes, Pentagón. ¡Junior! 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 la potencia mundial de la lucha libre, el hombre que ha logrado salvar su incógnita y hoy ante su público está listo para este evento super estelar, hoy los Psycho Locos lo reciben de esta manera, Ciudad Madero siempre se ha convertido en una de sus casas y está dispuesto hoy a dedicarles la victoria y quitarles el invicto a la nueva generación dinamita del triple A, la llegada hasta este encordado con el festejo con cada uno de los asistentes a esta emulsión, bienvenido el psicópata del ring, Psycho Club Señoras y señores, nuestra lucha será, será a ganar una caída, sin descalificación como referee para esta contienda, Piero el Internacional hay tantos destinos que se encuentran en el ring, una nueva generación dinamita que no ha tocado derrota, que hoy a triple A, un pentagon junior que pondrá su máscara en el capítulo 3 de triple manía, 30 en Ciudad México ante el villano cuarto, Pagano que ha lanzado un reto al líder de los Vipers, al Cyberman Occidente Atlético y estamos hablando de retos tras retos ¿Sabes cuántos días tienen de invicto? 314 días invicta la nueva generación dinamita y nosotras estamos listos para llevar este Main Event, el evento estelar, desde nada menos que en el domo madero para todo el planeta tierra, el león mexicano, la pantera ecuatoriana, José Manuel Guillén y el hijo de la avenida Hugo Sánchez, usted dice, ¡gózatelo! Yo también voy a añadir, también el hijo de Doña Lupita Doña Lupita, ¡jajaja! O obviamente en todo Norteamérica, ¿cuál es tu opinión? Y esta es una lucha que quisiera ver en cualquier lado de nueva generación dinamita contra un Psycho Clown, contra un Pagano y un pentagon junior, vaya contienda y esto es lo que tenemos aquí hoy en Ciudad Madero, Tamaulipas con lucha libre triple A Worldwide. Y en un estelar de pronóstico reservado, de puros pesos completos naturales. Ahí el choque entre estos dos gandulones, entre Sansón y entre Psycho Clown, otra vez ahí el doble contacto que están teniendo estos dos. Se habrá recuperado Psycho Clown de su lucha contra villanos, ¡cuarto! Y mira que no ha sido nada sencillo, y después también de que la nueva generación dinamita mandó a la GEMA a Blue Demon Junior, después de ese guitarrazo se le aparecieron al Rayo de Jalisco Junior junto con su padre y su tío, y ahí está el rodillazo también y la manera como está consiguiendo este combo para dejar a Sansón sobre la lona. Y podrán dejarse de triple A, la nueva generación dinamita, pero ellos no pueden negar el impacto que han tenido desde que invadieron triple A. Y va para el otro lado, la persecución de Psycho Clown, con ese golpe y ahora bien utilizando la contragona. Ahí está el toque de espaldas, la cuenta, dos, 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 y cómo se sentirán la nueva generación dinamita que está enfrentándose al hombre, al Psycho Clown, que es la cara de triple A. Se va de largo Sansón, sí, una batalla muy fuerte hacia afuera del cordado, está mandando a Sansón. ¡Hombre el agua! La celebración arriba por parte del psicópata del ring, Forastero, que está dando un paso hacia el frente, pero para Forastero, la parte de Pentagon Junior. ¿Cómo lo pudo hacer? ¡No tenía mucho espacio para navegar! ¡Ahí está! Para mandarlo a la lona y ahora repetirle la firma dosis con ese segundo Zingley. Dominando, Pentagon Junior. ¡Toma! ¡Sómate, papá! El golpe durísimo que se está llevando Pentagon, va sobre la esquina, logra quitarlo. ¡Bien! ¡Qué quebrador en la espalda! ¡Qué puñalada le han metido a Forastero! ¡La dos dosis! ¡La cuenta del árbitro! ¡Vieron! ¡Dos, dos, dos! ¡Le quiso poner número a su casa más el tres! ¡No llegó! ¡Déjenlo, Guillén! Cuatrero está dando un paso hacia el frente, pero para Cuatrero está el Noa Noa Story de Pagano. Miren esto, son dos gigantes, dos heavyweights, dos besos completos, dos gallitos, cara a cara. ¡Ahí viene el reto! ¡El choque entre estos dos ladeadores! ¡Vamos! ¡Y otra vez tomando velocidad, pero ya me estaba esperando Pagano! ¡No lo manda con esa pasada la Filomena! ¡Para las cuerdas! ¡Para lo contener! Y ahora la desnucadora con giro, la que está logrando Pagano. Y estamos hablando de dos besos completos, naturales, para Cuatrero de nuevo Pagano. ¡Otra vez hacia las hojas! ¡Auch! ¡Para quiero con esa desnucadora! ¡Dos consecutivas madrugando a la nueva generación tiradita! ¡Amenazando con ese puño derecho! ¡El hombre que ha lanzado un reto directo sobre el cibernético para que se vean cabellera contra cabellera! ¡Bal ataque! ¡El giro! ¡Se escapa de las caras de la nueva generación tiradita! ¡Paga el golpe! ¡Como quedaron de pie y ahora! ¡Utilizando bien ese corta diamantes para dejarlo sobre la lona, pero ya también al acecho! ¡Ahí está Sansón con la espalda! ¡Elevó el subvuelo! ¡Conectó abajo! ¡Luego arriba! ¡Entra Psycho Brown! ¡Al estilo europeo! ¡Patada de canguro! ¡De fuera cero! ¡Pero pasada por parte de cero miedo! ¡Qué equipazo de técnicos para tratar de frenar a los hombres que no han probado derrota desde que llegaron! ¡Iban a ir al triple A! ¡Y están cambiando metrata! ¡Ahí está el golfe, Fagano! Psycho y Pentagón, pero ahí están los impactos. ¡Aquí todo es válido! ¡No hay descalificación! ¡Descalificación! ¡Y la pose de la nueva generación dinamita! ¡Ellos al triple impacte! ¡Y para fuera del escondado! ¡Y ahora cuidado! ¡Porque ahí está la amenaza de estos tres hombres! ¡Y cuidado! ¡Porque allá van Psycho, Pentagón y también Pagano, presionados por la NGD! ¡Le robaron el ataque! ¡Miren qué maestría los rudos! ¡Por eso es que están invito! ¡Porque leyeron el telegrama! ¡Vieron dónde iban sus rivales! ¡Interceptaron! ¡Tres luchadores jóvenes, pero tres luchadores con un incito de rudeza que lo tienen desde su familia! ¡Por eso son la nueva generación dinamita! ¡Ambos equipos cuentan con rapidez, fortaleza, pero si tú me preguntas a mí, es difícil tú marcar el paso cuando no haces tríos todo el tiempo y aunque sean grandes luchas individuales y pentan a Pentagón Jr. con Rey Fénix son los luchadores, pero cuando cambia esa sincronización entonces la ventaja tiene que inclinarse para la nueva generación dinamita ¡Y ahí están los codazos de Sansón! ¡Y ahora se quiere meter con la máscara de Psycho Clown! ¡Le está rompiendo la máscara a Sansón! ¡Cuándole el respeto al psicópata del ring! ¡Y la llama de perro también! ¡La mordida! ¡Qué tan fresca tendrá esa herida en la frente Psycho Clown! No una herida, varias heridas arriba en la cabeza porque tuve la oportunidad de hablar con él me mostró parte de las heridas ¡El ojo completamente morado! Grotesco los resultados, las evidencias de esa batalla de Villano Cuarto y Pentagón Jr. ¡Ahí va sobre las cuerdas y va con ese doble contacto pero logra frenar el rodillazo a la boca del estómago la patada de Forastero y ahora Cuatrero levantando de esta manera Psycho Clown! ¡Lo tiene todo alto! Entre los tres da NGD ¡Camita de Fakir! ¡Y no solamente eso! ¡El triple bombazo que se está llevando Psycho! ¡A mí no me importa si tú eres la cara de AAA! ¡Cuando tres rivales que odian a esta empresa azotan a su máxima estrella! ¡No va a haber buenas noticias! ¡Va para afuera del encordado Psycho Clown! ¡Trata de regresar Pagano! ¡Pero sufriendo! ¡Mientras estén los tres de la nueva generación Dinamita! ¡Va a ser una labor imposible para los técnicos! ¡Y son tres hombres, repito! ¡Es un encuentro de tríos de hombres de peso completo! ¡Pero yo creo que la balanza se está inclinando en los últimos minutos a la nueva generación Dinamita! ¡Al grito de arriba! ¡Largo! ¡Sallaba el topegolpe! ¡Se está llevando Pagano! ¡No había defensa para este gladiador! ¡Bombazo! ¡Cruza al ring! ¡Viene! ¡Con esa plancha sobre Pagano puede ser la victoria! ¡La cuenta de Fielo! ¡El que regresa Spetano Junior! ¡Y evadió a uno de los Dinamita para llegar al rescate en el corteo que tenían en problemas a Pagano! ¡Trata de defenderse! ¡El golpe para los tres! ¡Va a la carga! ¡El cero miedo! ¡Petano Junior! ¡Pero le llueve! ¡Le llueve! ¡Y ahí está la fataliza de estilo de la NGV! ¡Sobre Pagano Junior para que tenga un poquito de miedo! ¡Y los fanáticos están enojados! ¡Oye, Hugo! ¡Se quiere meter con la máscara también de Pagano! ¡Y ya le está rompiendo la máscara! ¡Ya le han roto la máscara a Psycho Clown! ¡Ahora viene la de Pagano Junior! ¡Qué controles que tienen! ¡314 días invictos en AAA! ¡La NGV! ¡2, 2, 2! ¡Le quiso poner número a su casa! ¡Nueva Generación Dinamita más el 3! ¡El 3 nunca llegó! ¡Ahí están los rodillazos! ¡Y para allá va Pagano Junior! ¡Sobre la esquina! ¡Y para allá va Forastero! ¡A toda velocidad con ese lazo al cuello! ¡Un lazo potente! ¡Es una máquina sincronizada! ¡Es directo! ¡Mira cómo preparan el enemigo! ¡Allá va Forastero desde la tercera! ¡Qué lance! ¡Qué impacto! ¡Sin defensa para Pagano Junior! ¡Le sacaron el aire! ¡Lo están torturando! ¡Se hace el principio del fin para el equipo técnico! ¡Se ve muy difícil que puedan regresar y te lo repito Hugo! ¡La sincronización que estamos viendo por parte de la nueva Generación Dinamita! ¡Una lucha estelar de pronóstico reservado! ¡Seis tremendos luchadores! ¡Dos grandes equipos! ¡¿Quién, quién o quiénes se llevarán la victoria en el toco Madero? ¡En la esquina tienen a un Psycho Clown ya con la máscara rota! ¡El control que están teniendo! ¡Y para allá van a volver a invertir! ¡El golpe de antebrazo! ¡Y ahora cómo levanta Psycho Clown! ¡Las tijeras para Madero Cuatrero! ¡Hacia afuerto recordado! ¡Y quebradora para Sansón! ¡Dale que no soy yo! ¡Y el relevo ahora para que ingrese! ¡Pentagón Junior! ¡Ese era Diego! ¡A toda velocidad! ¡Sobre la esquina buscando a la cazadora! ¡Cómo se levanta! ¡Doble DDT! ¡Doble DDT! ¡Doble DDT! ¡Y ahora es pagarlo el que está tomando su turno! ¡Es donde regresa a los técnicos en esta lucha! ¡Ahora o nunca! ¡Y ahora cómo lo toma con esa media Nelson! ¡Y el golpe con el antebrazo para dejar en la lona ahora por a cero! ¡Viene! ¡Se abrió el Mar Rojo! ¡También para los hermanos! ¡Para Sansón! ¡Para la Cuatrero! ¡Veo la manera como están quedando en la lona! ¡Y ahora tratando de regresar por a cero! ¡Pero la labor se ve ahora imposible con ese charolazo que estaba poniendo Psycho Club! ¡Psycho Club imponiendo también castigo! ¡Veo una charola! ¡Veo mesas alrededor! ¡Posiblemente la escoba también esté presente Hugo! ¡Oye! ¡Si hay charola! ¡Si hay mesa! ¡De seguro que hay escoba! ¡Y ahora ya le están rompiendo la máscara! ¡Así que le faltan al respeto a la incógnita de Sansón! ¡Oye! ¡Ya están chatrizas cortesías de Pentagon Junior! ¡¿Y quiénes comenzaron a hacer eso?! ¡La nueva generación Clarita! ¡Pues máscara por máscara! ¡O diente por diente! ¡Esta es sin descalificación nuestra lucha estelar! ¡Se crece Pentagon Junior! ¡Dispara uno de sus rivales! ¡Caen las garras de Psycho Club! ¡Que tiene bandeja! ¡Y ahora nos mandan sobre las cuerdas! ¡Au! ¡Sobre charolazo para Cuatrero! ¡Toma! 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 ¡Oye, y para Foracero yo creo que va lo mismo! ¡También le van a romper la máscara Foracero! ¡Y esto como que le gusta a Psycho Club! ¡Y le gusta también al público de Madero! ¡Guau! ¡Que lucha estelar! ¡La acción al rrrrrrajo vivo! ¡Rota la máscara de Foracero! ¡Pentagón Junior que ya está colocado sobre el segundo esquinero! ¡Solamente faltaría la máscara de Cuatrero! ¡Vamos a ver qué es lo que puede hacer el Zero Miedo de la lucha libre! ¡Se lanza! ¡Qué patada se está consiguiendo sobre Foracero! ¡Sómate papá! ¡Hacia afuera del ring se va Foracero! ¡Ahora quién es el que va a ingresar en este momento al ring! ¡Trata de cubrirse! ¡Ya le pasaron otra máscara de su hermano ahora Sansón! ¡Sin descalificación! ¡Ataca Matraca! ¡Y ahora apareciendo el Psycho Big! ¡Los cinturonazos a la espalda! ¡Este Sansón pero con la máscara de su hermano! ¡Y el público le pide que repita ese mismo cinturonazo! ¡Ya lo esperaba apagar en la esquina! ¡Lo acomoda! ¡Charolazo! ¡Mega Torre! ¡Y está en peligro! ¡Cómo lo tienen ahí! ¡Y para allá va Psycho Clown y listo! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡La tiradora frontal! ¡Pero la manera que cayó malamente! ¡La cuenta del árbitro se acabó esto! ¡Dos! 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 ¡El que llega al rescate es Cuatrero! ¡Pero rápidamente con ese charolazo! ¡Logró seguir la labor! ¡Detuvo la cuenta! ¡Y ahora qué bandejasas le han dejado en la cabeza a Cuatrero! ¡Amenaza Pentagon Jr. al árbitro! ¡La acción al rojo vivo! ¡Ataca Matraca! ¡Esta es nuestra lucha super estelaria! ¡Ahora Cuatrero es el que está sufriendo en contra de 3! ¡La labor va a ser complicadísima! ¡Ya se quita el doble contacto! ¡Y ahí está la respuesta! ¡Están los técnicos en un retorno! ¡Están atacando a diestra y siniestra! ¡A la nueva generación! ¡Está en el problema de Rudo! ¡Para allá va! ¡Listo Pagano para lanzarse de esta manera! ¡Llegando a las cuerdas! ¡Es One X-Play! ¡Qué locura! ¡Cómo lo lleva la cobertura! ¡Ámbitro! 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 ¡¿Qué cuentas quiero?! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Mira si el ámbitro se hubiera dado cuenta! ¡Creo que hubieran tenido la victoria! ¡Se tardó mucho Piero para realizar la cuenta! ¡Estuvo a punto Pagano con esos Party Clown! ¡También tenemos que ser honestos! ¡Hay seis hombres en el ring! ¡Un solo árbitro! ¡Es sin descarificación! ¡Esto no es fácil! ¡La máscara rota de Pentagon Jr. ¡Y ahí está la patada también que está consiguiendo! ¡Disparo! ¡Psycho Clown y Pentagon detenidos por encima de la tercera! ¡Se la salía de bandera! ¡Qué patada! ¡Oye, ahora doble y Pango! ¡Para afuera Sansón y Contrero! ¡Se comieron la suela de los técnicos! ¡Cero miedo! ¡Y Psycho Clown para allá va! ¡Push! ¡Push! ¡Bala de Bayón! ¡Bala de Cañón! ¡Bala de Cañón! ¡Y Tornillo! ¡Y ahora Pagano! ¡Para afuera está mandando a Forastero! ¡Qué aliaba y no! ¡No está listo para volar! ¡Push! 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 ¡Para de Cañón! ¡Para de Cañón! ¡Para de Cañón! ¡La mesa que está recargada en la marera de protección! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscitaba a los bomberos! ¡Qué golpe se han llevado! ¡Vaya vuelo de Pagano! ¡De Psycho! ¡Y también de Pentagon Junior! ¡En una lucha estelar sin pronóstico! ¡Reservado! ¡Donde no hay descalificación! ¡Lo han dado el todo por el todo! ¡La pregunta es! ¿Qué equipo se lleva la victoria? ¡Amenazada con el factor miedo! ¡Ya también logra romper! ¡Samson con ese doble contacto! ¡Ya lo levanta! ¡Blue Thunder Bobby también! ¡Yay! ¡El contacto que le están dejando en la lona a Pentagon Junior! ¡Aquí nadie se puede confiar! ¡En cualquier momento regresa tu rival Hugo! ¡Y de momento el público como que se silenció con el contraataque de los dinamitas! ¡Viene! ¡Oh! ¡Qué candado a la cabeza! ¡Y qué recibimiento el que le están dejando a Pagano! ¡Y ahora la nueva generación dinamita va a buscar una mesa! ¡Y el candado lo convierte en una tortura de presión al cuello! ¡Como si fuera una educadora! ¡Poniendo esa mesa al centro! ¡Oh! ¡Así hay mucho peligro! ¡Recuerden! ¡No hay escalificación! ¡Peligro! 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 ¡Qué chavos lazos le han dejado a Pagano! ¡Pentagón Junior y Psycho Clan están afuera del ring! ¡El tomo! ¡Madero se estremece! ¡Los técnicos a punto de ser acribillados por la maldad! ¡El odio hacia AAA de la nueva generación dinamita! ¡Y cómo los van a poner ahora sobre la mesa! ¡Y ahí está la patada también de Sansón! ¡Sobre esa mesa que ha sufrido castigos en donde están colocando ahora a Pagano! ¿Qué es lo que va a hacer la NGD? ¡Lo que vaya a hacer no es nada nuevo ni bueno para Pagano! ¡Arrancaron la playera! ¡La playera rota de Pagano! ¡Los golpes sobre la espalda! ¡Los dinamita que están en control y que quieren terminar de una vez por todas con Pagano! ¡El bandejazo a la zona donde habían roto la playera o camiseta! ¡Van los tres! ¡Oh! ¡Frenados! ¡Y ahora también Cuantrero! ¡Lanza la cabeza! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo agarraron en la espalda! ¡Mortalos y atrás de Psycho King! ¡Miren eso! ¡Sobre la mesa mandaron a Cuantrero! ¡Lo tiene! ¡Puede acabar el invicto, Hugo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Logró levantarse! ¡Y ahora! ¡Lucha sin descalificación! ¡El que está llegando es Cibernético! ¿Y quién le ha dado vela en este entierro a Cibernético? ¡Y va para abajo! ¡Banda! ¡Buscó al hombre que lo retó! ¡Cabellera de sus cabelleras! ¡Lanza el ancho de Cuantrero! ¡No! ¡Así no! ¡Ya lo tiene la cobertura! ¡Ahí está! ¡La cuantamos! ¡Y tres! ¡Tres! 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 ¡Gracias al Cibernético! ¡Va a seguir el invicto! ¡Y ahora los Vipers están apareciendo, Hugo! ¡El resto de los Vipers ya es el líder! ¡Cibernético atacó primero en el ring! ¡Y se va la nueva generación! ¡Y se va la nueva generación dinamita sobre los Vipers! ¡Están los técnicos arriba del ring! ¡La guerra que se ha desatado en este momento! ¡Un mundo de peligro! ¡En la estelar del domo! ¡Y los hombros! ¡Así es como estamos llegando al final de esta transmisión! ¡Tenemos a Saiko! ¡Vagano! ¡Ha empezado Junior! ¡A la nueva generación dinamita! ¡A los Vipers! ¡¿Qué es lo que va a pasar?! ¡Peligro! 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 ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Nos vamos! ¡Hugo Sabinovich y José Manuel Guillén! ¡Recuerde! ¡Si usted! ¡Si usted quería luchar! ¡Aquí! ¡Aquí está la lucha! ¡Antonina! ¡Si usted ha dado con duomo! Fua! Fua! ¡Sue la guerra que se conviene!